El mundo sigue, aunque siga igual, la vida es una mierda pero la hay que respetar La muerte pasó, pasó tu profecía, los mayas fallaban y solo yo lo sabía Sigue los recortes, sigue las mentiras, juegan esos niños de mirada perdida Un futuro negro pero al fin y al cabo es un futuro, una gran revolución es lo único que auguro Las mentiras de un gobierno, un gobierno estafador, fueron la clave para una existencia mejor Que no lo sabías, atrévete a decir que el bando perdedor es el que yo elegí El poder del pueblo y no el poder del amor, nos hará permanecer y causarles pavor Nacen niños sin ojos y eso no lo indemnizan, España marioneta de USA, aún crees que no te utilizan Volví con violines para haceros ver que votar al PSOE es lo mismo que al PP No me creo sus mentiras, ni ahora ni nunca, me extraña que en la botella no reciba un disparo ya nunca Muere un mozo de escuadra y lloro de felicidad, que quien apalea a su pueblo no merece nada más Con mis letras soy duro, solo porque lo merecen, paso de hablar de otra cosa cuando la vida encarece Soñar es gratis, pero solo por ahora, te cobrarán por soñar a 20 céntimos la hora Te cobran la tumba, te cobran ataúdes, acabaremos todos enterrados en fosas comunes Con los medicamentos, ahora te cobran más antes que pagar a Rajoy, prefiero dejar de respirar Baja del salario al rey y dáselo al obrero, cotizas a los autónomos y quítaselo al clero Menudo gilipollas recortas en sanidad, Merkel igual que Hitler, Rajoy igual que Satán Vaya gilipollas recortas en educación, cuando el pueblo se revolucione pídele ayuda a tu Dios Se cree que por llevar barba, es un gran sabio, si te viera Sofocle ya te habría emparedado Yo soy autodidacta, el rap es mi ciencia, y mis pollas fascistas acabaron con mi paciencia Hoy soy San Méride, y pinto tu futuro, acabarás bajo un puente apaleado por todo el mundo Aplícate tus recortes a ver si llegas a fin de mes, si te quitan tu dinero, dime si a tu familia ves Preguntan quién es, yo soy un bolchevique, hoy soy un jornalero y vengo a matar al cacique Quien quiere una verdadera libertad que lo grite, para ser político, su unidad aquí deposite No se me dan bien los finales y por eso esto no acaba, bajo la cara de Rajoy se esconde la derruba al cava No creo en los hostiatas ni tampoco en los peperos, lo único que veo bien es que se les prenda fuego Esto no es un juego, es la vida misma, acabaréis asesinados dentro de mi prisma La vida es un instante y lo habéis desaprovechado, tu destino está escrito, yo me he encargado Como podéis ver, todo sigue igual, la vida es una mierda y nadie lucha por cambiar La explotación a niñas tailandesas y el cazador es furtivo sigue No te extrañes que tus nietos te odien por como ahora vives No te extrañes que te odienes, lo único que yo a ti es ya no loème a mi No te extrañes que te odienes y el cazador es raíz como no solo No te extrañes que te odienes que te odienes, lo único que te odienes que te odienes que te odienes a la tierra